Colombia participará en los Juegos Mundiales para trasplantados, aquellas personas que han recibido algún órgano o tejido donado para continuar con sus vidas. Andrés Villegas se encuentra en la presentación del equipo que está lleno de relatos de superación y nos cuenta más detalles. ¿Con qué se ha encontrado Andrés? Buenas tardes. Pues, William Mauricio, aquí lo que tenemos son unas historias tremendas. Esta es la selección de Colombia de personas transplantadas que van a participar en los Juegos Mundiales a partir de este domingo en Málaga, España. Pero para contarles historias, yo me voy a acercar aquí hasta Don Iván Rojas. El señor es ciclista, ya participó en Juegos Mundiales hace un par de años en Argentina y recibió un trasplante de riñón. E hizo triatlón. La cara mía tiene que ver con la sorpresa que después de semejante situación el señor haga triatlón y ahora haga ciclismo. Cuéntale esa historia, por favor, a la gente, Iván. Bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias por la invitación. Nada, pues muy emocionados por la cercanía del inicio de los Juegos Mundiales. Los trasplantados estábamos, dijéramos, relegados a sentirnos enfermos todo el resto de la vida y resulta que no. Estar trasplantado no implica ninguna restricción a nivel físico. Me voy a tomar 30 segundos más aquí porque hay una frase de la rueda de prensa que me impactó. Van ocho deportistas, pero son 16 almas. Pues así es. Cada uno de nosotros tiene un ángel donante, aquella persona que decidió salvar nuestra vida. Y algunos están, otros se fueron. Fue parte de su camino a la vida eterna. Muchísimas gracias, Iván. Y tenga la mejor de la suerte. Ya las felicitaciones realmente están por descontados. A ver si nos traemos una medallita entre las muelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entre las muelas o en el riñón, como en el riñón nuevo que ha recibido don Iván Rojas. Hay que decir, ocho atletas colombianos entonces van a participar en estos Juegos Mundiales para Personas Transplantadas. Esto será en Málaga, España, que recibirá más de 2.300 deportistas de este domingo que viene al siguiente para que todo mundo tenga ejemplo de lo que es la vida y la vida que uno puede dar al donar órganos. Desde el norte de la capital, en la localidad de Chapinero, Andrés Villegas, Sistema Informativo del Canal Capital y Ojo al Deporte.